El día de ayer se conoció la sentencia del Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín que condenó a prisión perpetua a 5 de los 6 acusados en el juicio de lesa humanidad por los fríbles cometidos contra militantes montoneros de la última dictadura, a mí me gusta decir oligárquico, militar oligárquico, porque son todas las cúpulas de la elite dominante de Argentina que se complotaron para cambiar la matriz a este bendito país. Y así se condenaron a los jerarcas de inteligencia del ejército, Luis Ángel Firpo, Roberto Ambrosi, Jorge Bano, Eduardo Bacheri, Marcelo Cinto Cortó. Estos fueron hallazgos culpables de secuestras y torturas y asesinatos cometidos contra, escuchen bien, 94 personas entre 1979 y 1981. Era llamada contraofensiva. Pero para esto tenemos el placer de entrevistar a la fiscal del caso, me refiero a la doctora Gabriela Sosti. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, sabemos, porque ha tenido amplia discusión en algunos medios, digamos en algunos medios, si no en todos, sobre este proceso de juicio oral que duró casi dos años, 77 audiencias. Creo que la mitad, si no me equivoco, un poquito más de la mitad fueron presenciales, es decir, el resto del año pasado y lo que quedó de este por día remonta. Pero bueno, nos gustaría que le cuente a nuestra audiencia, a M740, Radio Rebelde, cuáles fueron las principales, ¿cómo decirlo?, argumentaciones y fundamentos del alegato final de la fiscalía. Bueno, mirá, estaba escuchando cómo caracterizabas y cómo presentabas a la dictadura, como todos los calificativos que cada vez hay que sumarles más, ¿no? Porque viene a cuento, para decir esto, ¿no?, cuál fue la dimensión que yo intenté abrir en el alegato. Suelo hacerlo en todos los alegatos, pero en este más que nunca. Suelo hacer la acusación por genocidio, hago siempre una acusación por genocidio, que eso implica entender cómo y para qué se puso el Estado a disposición de destrozar cuerpos y destrozar un sistema político y económico del país, ¿no? El genocidio tiene una etiología, tiene una razón, y justamente vos la mencionabas. El Estado se pone a disposición de las oligarquías de siempre, las que siempre produjeron los golpes de Estado, las que siempre pusieron el Estado a su disposición, para, en los 70, para cambiar definitivamente la matriz económica, una matriz económica que quisieron modificar desde siempre, ¿no? Cada golpe de Estado tuvo ese sentido, ¿no? Atacar a la clase trabajadora para que la estructura económica del país sea a beneficio de ellos. Y en el 76, bueno, intentaron acabar definitivamente, y por eso exterminaron a la clase obrera en un 67%. La contraofensiva montonera fue una gestualidad, una gesta política, la última gesta política, con el intento, haciéndose cargo del derecho básico que tienen todos los pueblos, que es el derecho a resistir, el derecho de resistencia a la opresión, a la muerte, al hambre, a la violación de la institucionalidad, a la que nos tenían acostumbrados, y nos siguen teniendo acostumbrados esas clases. Y, bueno, yo creo que el juicio, no solamente el alegato y no solamente el veredicto da cuenta de todo esto, sino que el recorrido del juicio a lo largo del 78, del 77 audiencia, pudo poner en evidencia esto y creo que pudo desmitificar muchos estigmas, ¿no? Puntualmente sobre Montoneros, sobre lo que la sociedad tuvo que pensar sobre Montoneros, porque así se lo hicieron hacer, ¿no? Desde que la burguesía le obliga a Alfonsín, le impone un discurso, un discurso performatizador que todavía no se atraviesa, a partir de eso, bueno, Montoneros estuvo estigmatizado, incluso mucho más que la militancia de izquierda, precisamente porque el estigma recae de manera muy fuerte sobre el peronismo, y eso sigue sucediendo. Y entonces, bueno, la sociedad queda atravesada por muchos infundios. Hasta el día de hoy hay mucha gente, incluso dentro del universo de la militancia popular, que sigue diciendo, bueno, pero los mandaron a matar a los pibes, como si esos pibes no hubiesen elegido con una enorme dimensión ética y de amor a la patria, y de amor al otro, y de amor a su militancia, no hubiesen decidido libremente enfrentar una vez más a una dictadura, como lo había hecho siempre el peronismo, como lo hicieron siempre las clases populares. Sí, Carolina, te interrumpo porque lo que estás diciendo es muy significativo, como dirían los psicólogos, el significante y el significado. Lo que vos haces desde los estados judiciales de la justicia, es determinar un delito, las conductas típicas que ello conlleva, pero también lo que lleva a cometer estos delitos de lesa humanidad, que tienen que ver con el aparato del Estado, como bien dijiste, al servicio de estas seris dominantes. Pero el discurso, y lo que parte de la redundancia dominante, es que estos militantes populares, estos militantes revolucionarios de la Organización Política Humanitar Montoneros, decidieron volver al país desde el exilio, y la responsabilidad recaía en la conducción de esa organización. Y lo que queda demostrado, entiendo yo, desde todo el debate del proceso oral, es que hubo una, no una continuidad, sino que hubo una decisión desde el Estado, desde el terrorismo que se crecía desde el Estado, de perseguir a estos militantes que se resistían a seguir bajo una dictadura militar. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, el aparato exterminador que fue liderado por la inteligencia del Ejército, previo a lo que se consideró la insurgencia, y como se piensa, bueno, la dictadura y la represión vino como consecuencia de esa insurgencia, bueno, eso en realidad se demuestra que no es así, que la planificación del exterminio era previa, que las estructuras de inteligencia estaban funcionando previamente, y durante la dictadura, o sea, no dejaron de perseguir hasta el último momento. Ellos, vos pensás que ellos no se querían ir, ellos no tenían ni plazo, solamente tenían objetivo, pero no tenían plazos, ¿no? Exacto. La persecución fue permanente. Con respecto al tema de, y lo que hace Montoneros es venir, venir y acá adentro, porque había muchos Montoneros acá adentro, enfrentar una resistencia, cuando esa resistencia a la dictadura no la hacían otras dimensiones políticas, no la hacían otros organismos, o sea, por ejemplo, el Poder Judicial convalidó absolutamente todo, como yo digo, ¿quién salía a defender al pueblo de la muerte? Puedo pensar que Montoneros implementó, o llevó adelante la campaña, que la dictadura la calificamos como la campaña anti-argentina, de denuncias en el exterior, ¿no? O sea, eso fue una gestualidad militante enorme, porque dar a conocer lo que estaba pasando acá, en un momento de clausura mediática, bueno, muy parecida a la de otros tiempos, ¿no? Más cercanos. Bueno, fue una militancia fundamental. Y con respecto al tema de que la decisión fue tomada por la conducción de Montoneros, eso es un error. Y creo que eso quedó claro en el juicio. Los compañeros que entraron, que muchos dicen, bueno, la dirigencia se quedó en Europa y entraron los pibes militantes. Como yo digo, a ver, Horacio Mendizábal, el padre Adur, María Antonia Berger, Adriana Lesgar, Daniel Tolchisky, Horacio Campiglia, no eran pibes militantes, recién militantes, que habían empezado a militar. Eran parte de la conducción, eran Armando Croato, no fueron pibes que dijeron, uy, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Nos obligaron a venir. No, la decisión fue tomada con absoluta libertad y con absoluta conciencia de lo que pasaba. Lo que sí es cierto es que no había manera, todavía no se está teniendo la conciencia del volumen y de la dimensión plena que tenía el aparato de inteligencia y de cómo operaba el aparato de inteligencia que atravesó fronteras, se secuestró en Perú, se secuestró en Bolivia, se secuestró en Brasil, se secuestró en España. Bueno, ese era el aparato de inteligencia del ejército. En el juicio, se ha puesto en evidencia ese funcionamiento por afuera de la lógica de probar los delitos que se suceden adentro de los centros clandestinos, porque en general en los juicios la humanidad está centrado en lo que pasó en la cacha, en lo que pasó en Atlético, en Banco, este juicio tiene otra dimensión, es entender cómo fue la planificación del exterminio y quién estuvo a cargo, quiénes, qué estructuras estuvieron a cargo, independientemente del centro clandestino donde hubiesen operado. Eso es sumamente importante. Sí, lo novedoso, creo, Gabriela, estamos hablando con la fiscal federal que llevó adelante el alegato de la representación del Estado contra estos represores, que lo novedoso es que no eran, vamos a llamarlos así, del grupo de tareas, sino que eran parte de los batallones de inteligencia que hicieron todo el trabajo para que estas personas cayeran en la frontera, en los aeropuertos y demás, ¿no, Gabriela? Sí, sí, bueno, a eso me refería, o sea, la inteligencia, digo, no, estos tipos no empuñaban picanas ni andaban, ni reventaban las ruedas de los Falcon secuestrando pibes, digo, estos eran las cabezas, los planificadores y los que hacían los análisis de inteligencia para que ese secuestro pudiera ser posible, eran los que elaboraban los interrogatorios para que el interrogador entrara al quirófano y torturara al compañero o a la compañera con un interrogatorio previamente hecho para conseguir las preguntas que la inteligencia necesitaba, ¿no? O sea, la organización, yo cuando uno habla de la burocracia del mal, por ejemplo, estaba todo escrito, todo lo tenían escrito, absolutamente cada cosa, cada interrogatorio, cada destino final, bueno, eso lo hacía el aparato, un aparato hiperbólico, de una dimensión impresionante que tenía puntos y anclajes en todo el país, en las fronteras, en cada cuerpo de ejército, lamentablemente todavía no está siendo muy investigado en este juicio apenas y se juzgaron unos pocos, pero bueno, me parece que ese es el camino ahora. ¿Sabes qué? Esta radio tiene un voluminista a la mañana que es de día que habla no del plan Cóndor 1 que es más o menos lo que escribí vos porque también fuera de la frontera de Argentina, me refiero a los países de la región, actuaban en condivencia los aparatoes de inteligencia militares para la represión de los militares populares. Y el plan Cóndor 2 implicaría un aparato también formateado desde las agencias de inteligencia del país del norte para cumplir, digamos, ya no a los militares de la información necesaria para la persecución sino a los medios de comunicación y el aparato judicial. Así que, digamos... Pero justamente es así el plan... Ah, perdón, se interrumpió el... No, 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 por favor, por favor, no, no, por favor. No, no, que decía esto, o sea, el exterminio en la Argentina la implementación de la dictadura cívico, eclesiástico, oligárquica, militar, bueno, todos los significativos posibles, obviamente es en un contexto de un plan regional con acuerdos de las inteligencias de los países que integraron el plan Cóndor con el objetivo que fuera, de hecho, hay algo que todavía tampoco está demasiado investigado, que los militares, después de haber, los oficiales de inteligencia, los militares expertos en inteligencia, después de haber tenido la experiencia que tuvieron en los centros clandestinos de la Argentina, exportaron, le exportaron a Estados Unidos esa expertise, esas capacidades para producir el exterminio en Nicaragua, en Costa Rica, en la sequencia, eso está clarísimo, digo, y esa continuidad, lo que está pasando ahora en la región, lo que venía pasando con el golpe de Bolivia, es una residiva de ese plan Cóndor, porque esos acuerdos de esas inteligencias siguieron, esos siglos siguen entendidos, y vos lo que dijiste es cierto, yo a veces suelo decir esto, en los 70, para exterminar a la clase obrera, para intentar dominarla como lo hicieron, necesitaron más de 600 centros clandestinos, hoy con dos o tres jueces y con tres canales de televisión, van por el mismo objetivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante estos juicios hay que leerlos en clave histórica, pero no en clave histórica en pasado, sino en la actualidad. Exactamente, vos sabés que esto me acaba de decir, tiene que ver con un hilo conductor que el programa va a tener el día de hoy, que es, vos conocés a Rodolfo Walsh y lo que él manifestó con respecto a que la historia de los pueblos tratan de que comiencen de cero siempre, que la clase trabajadora o el pueblo, los pueblos no tengan historia, entonces te hacen comenzar siempre de cero. Y esto ocurrió con la guerra de policía en el siglo XIX, los unitarios que masacraban a los caudillos y a los que lo apoyaban, siguió con la liga patriótica cuando exterminó a los anarquistas en esos sindicatos y bueno, que contar con el golpe de Irigoyen y la persecución de los irigoyenistas y después hasta en otros días, ¿no? No quiero editorializar sino que quiero contextar la importancia del trabajo que ha llevado adelante la Fiscalía que es investigar estos crímenes políticos que ya en el 53 teóricamente estaban prohibidos por la Constitución y que se siguieron sucediendo y que cuando se lo juzga como fue el juicio a las juntas este que vos fuiste fiscal quizás no tengamos la dimensión pero es casi similar a aquel por lo que implica el contexto porque a ver si coincidís creo que en tu alegato lo manifestás hace caer esta teoría esta construcción del alfonsinismo del gobierno de transición de la democracia que pactó percibiendo a supuestamente a los dos demonios cuando en verdad los que se apoderaron del Estado y masacraron a yo a mi me gusta decir lo mejor de una generación digamos actuó como cómplice de esto digamos hasta se frenó con la ley de punto final y hoy en se haida la prosecución de de los juicios contra los represores y esto me parece que es juristo importante creo que coincide con esto ¿no? Sí, yo creo que lo importante más allá del hito concreto de una causa es lo que se dice en una causa lo que uno se anima o lo que uno tiene el desafío de decir más allá de lo específicamente jurídico como decías al principio yo tengo la dimensión de probar hechos y conseguir esas condenas pero además de hablar la historia ¿no? vos lo marcaste y yo esto lo señalo cada vez esta sensación o sea hay dos maneras de dominar que son muy efectivas que una es producir dolor hacer sufrir y otra performativizar al sujeto al soberano de manera tal de que no pueda ni siquiera pensar su propia historia ¿no? y para no pensar su propia historia lo que hacen es lograr que se anquilose el músculo de la memoria esto es lo que sistemáticamente hacen las clases dominantes en este país y por eso la sensación de estar empezando de nuevo siempre ¿no? siempre y me parece que el desafío puntualmente en estos juicios es recuperar la historia recuperar esa historia para entender ese presente para seguir entendiendolo porque digo bueno esto volvemos a caer siempre en el mismo pozo inexorablemente y digo nuestra historia está sembrada de dolor la Patagonia trágica las masacres en la forestal las infinitas cantidades masacres que se han producido a los trabajadores en la Argentina bueno que esto se termina cuajando de manera brutal en el 76 pero la historia es la misma es lo que decíamos al principio son intereses económicos al pueblo hay que tenerlo dominado sometido y una de las armas que utiliza la inteligencia del ejército durante la dictadura es un arma que se sigue ejercitando ahora que es la acción psicológica pero como protocolo de guerra ¿no? o sea ellos tenían hasta un reglamento de acción psicológica que cuando uno lo lees te ponen los pelos punta y vos te miras así y decís ah pero esto es clarín ¿no? bueno eso es lo que se hace de performativizar el concepto social el pensamiento social de manera tal de hacerlo decir y hacerlo pensar cualquier cosa esto es un arma que todo el día persiste y persiste cada vez con más cada vez más protesta pero es lo mismo que se hizo durante la dictadura la teoría de los dos demonios es parte de eso el no poder reconstruir la teoría de los dos demonios también es parte de esa persistencia de acción psicológica doctora Susana Nasuti le habla estamos a punto de terminar la nota la verdad que nos quedaríamos hablando con usted todo el resto del programa porque es muy absolutamente interesante todo lo que está diciendo y bueno más allá de para mí hablar de esto me conmueve demasiado lo que quería preguntarle para terminar la nota es cuál fue la condena si nosotros sabemos cuál fue la condena pero nos gustaría que nuestros oyentes la escucharan de su propia voz para los cinco jefes de inteligencia perfecto fueron cinco jefes en distintos sectores de inteligencia las imputaciones eran privaciones ilegales de la libertad agravada tormentos agravados homicidios agravados y la pena fue perpetua perpetua para los cinco y este tribunal aparte hizo una tomó una medida que no suelen tomar la mayoría de los tribunales y por eso el desafío fue importante que fue revocar las prisiones domiciliarias eso fue francamente cuando pedimos cárcel común que parece ser casi una utopía bueno esta utopía se hizo realidad en este en este veredicto revocaron todas las domiciliarias maravilloso si bueno este doctora Gabriela Sosti la verdad le agradecemos de este programa que es un programa y es una radio resistencia cultural a lo que manifestó y le agradecemos por el coraje de tomar esta esta causa así como la tomó y seguramente que que en su fuero personal como les pasó a los jueces que juzgaron a los a los dictadores seguramente le han cambiado este muchas cosas desde las sensaciones que provoca esclarecer en un juicio histórico esta resistencia de militante que se jugaron la vida ¿no? sí bueno ese es el laburo el laburo como abogada mi arma la única arma que tengo y que que aceito todos los días es la palabra y una dispara esa arma desde un lugar desde una mirada del mundo y mi mirada del mundo de mi país de mi patria es una mirada militante y de esa manera yo ejerzo la función que tengo que ejercer siendo una empleada del estado como digo una empleada del pueblo estando trabajando para el poder judicial siendo funcionaria del poder judicial soy una funcionaria del pueblo y claro obviamente las sensaciones las sensaciones de la tarea cumplida y lo que produce la idea de llevar un poco de reparación ¿no? y de calma a tanto daño que produjeron esos sujetos en la historia bueno un abrazo desde nosotros siempre nos preguntamos porque es el hombre en nuestro programa ¿dónde está la justicia? hoy encontramos un poco de justicia en ese alegato le mandamos un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias a ustedes por difendir y por la tarea que hacen gracias